En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Alejandro. Liliana Fontana y Pedro Sandoval eran entrerrianos. Vivían en Caseros, provincia de Buenos Aires. Fruto de la pareja, Liliana estaba embarazada. En julio de 1977, atravesando el segundo mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Pudo saberse que permanecieron cautivos en el centro clandestino de detención Club Atlético. Cuando iba a dar a luz, Liliana fue trasladada. No volvió a saberse de ellos. Liliana y Pedro permanecen desaparecidos. El bebé fue apropiado. Recién a los 24 años, me empiezo a enterar de que no soy hijo biológico. Mi apropiador me pide que estacione al costado porque me quería decir algo. Logro que se empiece a calmar, que deje de llorar, me empiezo a pedir disculpas. Me lo escupe de una, diciéndome que soy adoptado y hijo desaparecido. Mayo de 2004, un ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional es detenido. Una denuncia de abuelas lo acusa de apropiador. El joven a quien vindica como hijo biológico rechaza efectuarse el análisis inmunogenético. Por segunda vez en la historia, la justicia ordena un allanamiento para recoger ADN. Entonces siempre cuento que el juicio para mí fue importante para poder ver qué era lo que me querían contar a mí y ver la realidad en serio de lo que era mi apropiador. Y es ahí donde yo siempre cuento que es donde a mí se me caen realmente las vendas de los ojos y veo la realidad de lo que era toda la historia mía. Las muestras obtenidas son cotejadas con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Es el hijo de Liliana y Pedro. Alejandro Pedro Sandoval Fontana. En ese momento cuando sale mi abuelo, se abre esa puerta en el juzgado de Sarvino y Cubría. Lo veo a él, lo veo a mi abuela atrás de él llorando. O sea, no entendía nada de la situación. Y él, verlo a él como me abraza, siempre voy a contar que es el primer abrazo que yo recibí de afecto. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. No me abuelo, no faso. No loسمí del噹 en diáltしまament. No hay frío, no debajo. No hay frío, no Shen Джor. No hay frío, no... Simple. LA frío, no hubiera gasado, de� quitting. Solo nochesomnichiń数 para el canal de�CO". Pero no hay frío, догista niRO. Gracias.